¿Qué más, amiga? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y te vi de allá? Como que estabas triste. ¿Qué te pasa, amiga? Cuéntame, a ver. Es que no hemos vendido nada y no tenemos nada que comer. O sea, no has comido. ¿Y qué? ¿Tienes que llevar también para que coma tu familia, me imagino? Sí, mi hermano también. Pero ya son como las 11 y media de la noche y tú estás aquí, madre. Van a ser las 12 de la noche. Bueno, mi gente, estoy acá en Turi y salí a estas horas de la noche. Ya van a ser como las 12. Entonces, miren cómo se ve la ciudad aquí. ¡Wow! Increíble. Los novios. Miren qué hermoso. Oye, ¿ves? Ese es el... Ese es el niño, el otra vez. El de las rosas, es el mismo. Miren, mi gente, tuve que bajar. Pero es el mismo niño, sí. Está como que triste ahí. Bueno, vamos a ver si le caemos. Miren, tuve que bajar de la parte de allá arriba. Ahí tuve que bajar. Estamos en Turi. Pero bueno, ahorita bajamos. Y vamos a conversar con él. Ahí está. Es el mismo, es el mismo. Está como que triste. Ahorita le caen. Amigo, ¿cómo estás? Bien. Y te vi de allá como que estabas triste. ¿Qué te pasa, mijo? Cuéntame, a ver. Es que no nos vendieron nada y no tenemos nada que comer. Ah, o sea, no... No has vendido nada y... Ah, estás vendiendo las flores mismo. Hace tiempo no te veía, mijo. Hace mucho tiempo. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te ha ido después de esa vez que nos vimos? Están luchando contra la vida. Bien, pero estos días están muy fuertes porque no me quieren comprar. Estaba lloviendo mucho, ¿no? Creo que no se trabaja ahí cuando llueve, ¿no es cierto? Porque la gente no sale. Se quedan encerrados por la lluvia. Ah, por la lluvia, claro. Sí, porque la otra vez vine por aquí algunas veces, pero yo no te había visto, mijo. No te había visto, en serio. No te había visto. Incluso me fui a Calderón, he pasado algunas veces por ahí, tampoco te había visto. Y decía, ¿qué será de tu vida? ¿Cómo te ha ido después de... Creo que ya más de un mes, no. Más de un mes creo que no nos vemos. Bueno, entonces aquí estás triste porque no has comido tampoco. Ah, no has vendido nada. Ah, están todas las rosas aquí, pues. Y las golosinas. Chuta, mijo. Pero ya nada, siempre, siempre, todo en la vida tiene un propósito, mijo. Y Dios provee. Y a veces, como digo, a veces las personas nos cruzamos en el camino por algo, pues no. A veces, mira, yo estaba allá, yo venía allá y vine a hacer otra cuestión y mira, te vi a ti. Te vi ahí que estabas como triste. Porque deberías estar vendiendo allá, pues. Es que ya pasé, pero me dijeron que no. Ah, no querían comprar, es de nadie. Chuta, mijo. Pero bueno, ya, ya, como te digo, todo en la vida tiene un propósito. Y bueno, si yo estoy aquí por un propósito. Entonces, o sea, no has comido. Y que tienes que llevar también para que coma tu familia, me imagino. Sí, mi hermana. Pero ya son como las once y media de la noche y tú estás aquí, imagínate, las doce de la noche. Ah, te vine a ver. Pero imagino que te, o sea, te están esperando por la comida, me imagino. O sea, para comprar la comida, pues no. Chuta. Ellos también están trabajando, pero no la quieren comprar. Ah, no la quieren comprar tampoco. Chuta. Tú crees en Dios muchísimo, ¿no es cierto? Y qué piensas al respecto de toda esta situación que a veces, pues no solo te pasa a ti, te le pasa a mucha gente. ¿Cuántos años tienes tú? Catorce. Catorce. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó tu nombre. Rafael, que tienes catorce años. Pero, bueno, tú deberías estar estudiando, deberías estar en casa hasta ahora. Pero bueno, a veces todos nos nacemos con la misma suerte, pues no. Nos nacemos con la misma suerte de privilegio, de tener privilegios, como dicen, más que toda la comida, ¿no? Que el embarazo, si estás estudiando, ¿no es cierto? Sí, a la mañana. A la mañana y sales a trabajar de qué hora a qué hora. Desde las ocho a las torres hasta ahora. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Ya, ya, listo. Bueno, mijo, este, igual yo, así cuando te pueda ver, te voy a ayudar ya, en lo que yo pueda ayudarte. Y yo te vi allá ahorita y yo dije, chuta, te vi así como que medio triste allá arriba. Eh, bueno, sabes que yo te voy a dar para que tú comas ya hoy día, ya. ¿Qué te parece? Déjalo cuando tengo acá, acá, en el bolsillo. Déjame ver, déjame ver, estoy rebuscándome aquí. A ver, toma y, a ver, para que puedas, te voy a dar lo que tengo aquí. A ver, dos, tres, ahí está, cuatro y cinco ya para que te comas, ¿no? Si mañana te veo, te apoyo con algo más, ya. Para que comas y no estés ahorita afuera, es más, para irte a dejar a la casa si quieres, ya. ¿Te parece bien? Y, de ahí vas comprando algo para la comidita y, y, mañana, si yo lo permite, te veo, te, te ayudo con algo, ya. ¿Te parece bien? Ya, listo. Vamos, viejo, vamos, vamos. No vas a poder irte a dejar a la casa en el carro. Bueno, mi gente, ahorita lo voy a dejar a la casa, el niño, a, a la casa y, y, bueno, es lo que ahorita tengo para ayudarlo. Bueno, vamos, chau, chau.